¡Sale! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Sí! ¡Síguela! 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 Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Tus caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con mate ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No pareciste! ¡Sí! ¡Pacitico! ¡Pacitico! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo, vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego Un perdido, vagabundo Un perdido, vagabundo